Bienvenidos a la asignatura Gestión de Riesgos. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La asignatura desarrolla en un nivel logrado las competencias transversales, evaluación del entorno de negocios y las competencias específicas, gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. Su relevancia reside en conocer, comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos de la gestión de riesgos en la administración pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender y analizar los procedimientos de la gestión de riesgo en el sector público. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.